Lo que vengo a presentarles es la presentación que Daniel Giovannucci, que es el coordinador de COSA, me compartió. Entonces, COSA es comité para medir sostenibilidad, fue un proyecto que se inició en el Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible, el ISD, porque ellos sintieron cuál es el impacto de todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Tantas gestiones, tantos sellos de certificación, ¿realmente estamos acercándonos a la sostenibilidad o no? Y decidieron trabajar en varios frentes, capacitación y uno de esos frentes fue monitoreo. Se tienen estudios en 12 países, está la publicación en la página web de COSA y aunque se inició con café, ahora se trabaja también, bueno, los estudios incorporan café y cacao, pero también se trabaja algodón, azúcar y se está por iniciar en palma aceitera y té. Al final trabajamos con un juego de 100 indicadores. Uno de mis énfasis hoy es que me gustaría que vean la necesidad de la integralidad de los indicadores. Dentro del eje ambiental, que es el que más interesa para este evento, se trabajan los temas de agua, manejo de recursos, suelos, biodiversidad, clima y en cada uno de los componentes se trabaja el tema de la percepción, que lo consideramos muy importante. Y dentro de biodiversidad, estos son los indicadores que como les digo, después de mucho caminar y recortar, estos son los que finalmente se trabajan dentro de COSA. Con estos estudios que se han hecho análisis comparativos de las certificaciones en 12 países alrededor del mundo en café y cacao, un poquito esto es el resultado general de esta estrategia de involucrar al consumidor y al productor para generar cambios en el paisaje. Entonces vemos que hay un impacto muy importante en capacitación, que hay un impacto importante en agua y suelos, en ingresos no es tan grande, aumento de productividad en algunos casos y aumento de la biodiversidad. Claro que esto tiene un rango porque estamos comparando muchos países y muchos sellos. Ahora, algo que sentimos es que la mayoría de los sellos, inclusive de las evaluaciones de los proyectos, de los proyectos miden las prácticas, cuántas capacitaciones hemos dado, cuántas mujeres participaron en la capacitación, pero no se mide tanto el desempeño. Ellos necesitan ir viendo día a día qué va cambiando, qué está funcionando, qué no está funcionando. Entonces se ha hecho el monitoreo, el monitoreo de desempeño. ¿Cómo hacemos el monitoreo de desempeño? Tienen dos objetivos, ¿verdad? El de impacto mide cuáles fueron los logros del proyecto, este es más para ver cómo camina el proyecto. En la evaluación de impacto la hacemos en la finca, lo que tiene un costo más más alto, en el de desempeño puede ser inclusive donde los productores están entregando el café. ¿Verdad? Yo entrevisto cinco, seis, entonces el costo es mucho menor. Normalmente para la evaluación de impacto se contrata personal específicamente para esto, mientras que para desempeño entrenamos al personal del proyecto o los recibidores de café, ¿verdad? Lo que se busca es capacitar los mismos técnicos del proyecto para que o personal de la empresa o de las cooperativas para que hagan ese trabajo. Es una evaluación continua, mientras que la de impacto es al principio y al final. Es una encuesta corta y rápida, no más de 20 minutos, mientras que la de desempeño es un poco más larga. Y lo que medimos es el desempeño del proyecto, cómo va avanzando, además, y aquí lo que se mide es más el impacto. Entonces, ¿cómo se trabaja? Se va a las comunidades, se pregunta, ¿cuáles serían indicadores clave de desempeño de este proyecto? Y si con las comunidades se trabajan esos indicadores clave, es mucho más barata, como les decía, una encuesta más corta, pero siempre nos parece clave el tema de la estandarización, ¿verdad? Que sea comparable entre regiones y proyectos y se está revisando constantemente. Con esto se tiene este tablero, como el tablero del carro, ¿verdad? Que nos indica la velocidad, cómo está el aceite, si está calentando el motor, esta es la idea. El sistema es totalmente con las tablets o con los teléfonos, el técnico está ahí recibiendo café, le hace unas preguntas a los productores, la información sube inmediatamente y cualquier trabajador del proyecto, donante, productor, puede ir monitoreando cómo, en tiempo real, digamos, cómo va avanzando el proyecto. Entonces, este es el producto que en este momento más y más clientes, que muchos de los clientes de COSA son empresas como McDonald's o Nespresso, ¿verdad? Y quieren saber las inversiones que ellos están haciendo para sostenibilidad, cómo están funcionando. El gran reto aquí es si este monitoreo logra cambiar cómo piensan las personas, ¿verdad? ¿Tenemos un impacto con esto o no? Entonces, voy a contarle dos experiencias. Una, el impacto a productores y otra, el impacto a empresas. La Federación Nacional de Cafetaleros en Colombia es probablemente la organización más grande de cafeteros, dicen los colombianos, que hay en el mundo. Tiene como 560 mil miembros. Entonces, había mucha queja de que las certificaciones en realidad no estaban pagando mucho premio, que mucho trabajo, muchos registros y no se veía impacto. La Federación dice, está bien, dejemos de invertir políticamente en esta estrategia. Y las agencias o los promotores, Rainforest llamó a COSA y dijo, esto tiene que ser culpa de ustedes. Seguro ustedes están diciendo que esto no sirve. Daniel se asustó. De por sí había que hacer un trabajo de devolución en Colombia. Entonces, lo adelantaron con mucho éxito, digamos, porque llegó hasta el viceministro. Hubo una reunión larga en Colombia. Se había hecho un estudio de impacto. O sea, línea base, se esperó y se volvió a medir tres años después, con 5 mil productores. No era cualquier encuesta, digamos. Y se trabajó con CRECE, ¿verdad? Que es una ONG que hace estudios económicos y ambientales en Colombia. Y el impacto fue, por un lado, la percepción que ustedes tienen, esto es, la percepción de que hay pocos ingresos, poco premio, no la comparten, ¿verdad? Los datos de Colombia que muestran el trabajo de los tres años muestran que los no certificados y los certificados en verde percibían que sí había un premio, ¿verdad? A veces uno está escuchando a los que más gritan, pero ya cuando tienes datos de 5 mil productores, sí hay un premio. Pero, sobre todo, eso no es lo más importante, porque había más capacitación, había mejoras en cambio, había mejoras en productividad. Y esto hizo que la federación cambiara totalmente su estrategia. Después de ver una base de datos tan sólida elaborada con socios locales, los hizo cambiar completamente y siguieron o empezaron a apoyar más los procesos de certificación. Otro ejemplo, Nespresso, todos sabemos que es la empresa de cafés especiales de Nestlé, que más crece, altamente rentable. Nespresso establece su sistema de certificación AAA, muy fuerte aquí en Costa Rica, compran lo mejor del café, pagan muy bien. Compran ahí en el, donde está llegando el pico de la cosecha y ahí pagan. Contratan a COSA para hacer el monitoreo y COSA les dice, económicamente, la estrategia más rentable que hay en este momento, socialmente. O sea, igual que todas las demás, pero ambientalmente están fatal. Los indicadores que nosotros manejamos de agua, de biodiversidad, de protección de suelo, ustedes están por debajo de todos los otros sellos. Reacción inmediata, se contrata personal, se empieza a trabajar en estrategias de protección de quebradas, se donan árboles a los agricultores. Un año después, se evalúa desempeño y ya hay cambios importantes. Dos años después, están mejor que los otros sellos de certificación. Entonces, si uno tiene datos sólidos y el interlocutor los entiende, ¿verdad? Hay una buena estrategia de comunicación, estos monitoreos pueden dar resultados inmediatos. Entonces, los cinco principios claves, digamos, es que trabajemos con indicadores comunes en diferentes regiones. Es claro que los indicadores hay que adaptarlos, ¿verdad? Un problema de… el impacto de un problema de roya, el lenguaje se tiene que adaptar aquí y a Tanzania y a Vietnam. Pero hay que tener mucho cuidado, es un riesgo que siempre estamos enfrentando, de que por querer adaptar, perdemos la comparabilidad. Entonces, ahí hay que tener ese cuidado, medidas estandarizadas, trabajar con socios locales, trabajar con capacidad local. Nos interesa la multidimensionalidad, sin expreso habría sido muy bueno ambientalmente, pero no muy bueno económicamente, el sello no crece. ¿Verdad? Cualquier estrategia que yo quiera promover como un sello, tiene que tener reconocimiento en el mercado y tiene que ser interesante para el productor. Ahí es donde la multidimensionalidad es importante y que tenga validez internacional para que sea reconocida. Entonces, muchas gracias por venir a aprender con ustedes y estamos a la orden para cualquier pregunta.